Hola Mascarboneros, ¿cómo están? Me da un chorro de gusto que estén nuevamente conmigo aquí en nuestro canal en Mascarbon. El día de hoy te voy a preparar unos chamorros estilo cantina de acá de Monterrey, Nuevo León. Chamorros de puerco adobados, ahumados con leña de mezquite. No saben el espectacular sabor que tiene esta receta. Te invito a que no te vayas para que puedas aprenderla a hacerla a la perfección. Por si no me conoces, yo soy Mr. Tibun y te invito a que te suscribas a mi canal porque subimos una receta nueva, bien rica y bien económica cada semana. Que inicie la Carbon Manía. Bueno, pues aquí tengo estos chamorros de puerco que encontré al alto vacío acá en Monterrey. Vamos a abrirlos. Miren unas carboneros. Trae bastante carne, tiene su bracita, tiene su carne. Hay unos que vienen completamente cubiertos de grasa, pero este viene así muy limpio. Y para darles un extraordinario sazón a nuestros chamorros de puerco, vamos a utilizar 10 chiles guajillo, 4 chiles chipotles. Este da un sabor bien, bien bueno en los carboneros. Una cabeza de ajo completa, 100 mililitros de vinagre de manzana, un toquecito de orégano seco y 4 hojitas de laurel. Iniciamos con la limpieza del chile guajillo. Hay que retirarle todas las semillas que tenga en su interior, junto con las venitas. Esto es muy importante porque si se las dejas se te va a amargar el chamorro de adobado. Ya que terminamos de limpiarlos muy bien, es bien importante lavarlos porque como vienen del mercado, pues pueden traer tierra e impurezas. Entonces aquí los vamos a limpiar muy bien, a lavar muy bien, junto con el chile chipotle también que viene de donde mismo. Los pasamos a nuestra olla en donde los vamos a poner a cocer y les ponemos agua nueva limpia. Y los ponemos a cocer. Hay gente que le gusta utilizar la misma agua con la que cocieron los chiles, yo no la pongo porque siento que amarga, pero bueno, eso es a su criterio. Voy a poner aquí alrededor de una taza de agua limpia. Los dientes de ajo. Un toquecito de orégano, es más o menos una cucharada. Una cucharada de pimienta molida. Para que se intensifique el sabor voy a utilizar una cucharada y media de sal. Agregamos el vinagre de manzana. Y molemos. Voy a agregar un chorrito de aceite. Y con la ayuda de un colador, voy a ir virtiendo aquí mi salta. Vamos a empezar a guisarla. Esto lo hago para quitarle el gabazo. Para que todo esto, este gabazo que quede no nos haga daño, no nos haga esteritis y todo eso. Esto no lo queremos. Mientras se está guisando vamos a agregar aquí las cuatro hojitas de laurel. Y vamos a seguir guisando aquí alrededor de unos 10 a 15 minutos. A fuego medio o bajo. Aquí ya está bien guisadita nuestra salsa en más carboneros. Es bien importante dejarla reposar a que dé temperatura ambiente para continuar con el proceso. Bueno, pues es momento de marinar nuestros chamorros de puerco. Miren, es bien importante que esta salsa esté templada. Porque vamos a echar este marinado a los chamorros. Y se van a quedar reposando, marinando durante 24 horas. Entonces ahorita los voy a marinar y hasta mañana los voy a poner a asar al carbón. Entonces, ¿por qué debe estar templada? Porque si yo lo pongo caliente y luego lo pongo en el refrigerador, se nos pueden echar a perder. Entonces vamos a empezarlo a vertir aquí. No hombre, esto va a dar un sabor extraordinario. Créanme. Esto los voy a meter ahorita al refri. Y nos vemos mañana. Pues ya estuvieron marinándose estos chamorros en más carboneros durante 24 horas. Y miren nada más, ¿a poco no se penetró muy bien el sabor? Fíjense, están bien concentrados y huele bien rico. Voy a colocar el carbón en un ladito. Porque vamos a hacer estos chamorros con la técnica del fuego indirecto. Ponemos nuestra servilleta al centro. Y empezamos a colocar el carbón aquí en un ladito. Para después ponerle un chorrito de aceite y prenderlo. Voy a colocar aquí con mucho cuidado una charolita metálica con agua en un lado. Esto va a hacer que haya una humedad. Y el calor por convección haga que nuestros chamorros queden bien jugositos. Para que no se los van a secar. Para poder darle un toque bien rico a estos chamorros voy a utilizar un trozo de leña de mezquite. El cual voy a colocar aquí en las brasas. Para que empiece a dar el ahumado bien rico a los chamorros. Y voy a empezar a colocar los chamorros de este lado. Del lado contrario a donde está el carbón. Voy a colocar la tapa. Vamos a asarlos aquí a fuego indirecto durante dos horas sin más carboneros. A 150 grados centígrados. Hay que controlar las ventilas aquí. Para poder tener la temperatura indicada. Este marinado no me lo vayan a tirar porque ahorita lo vamos a utilizar. Voy a aprovechar esta lumbre para poner aquí unos tomates en fuego indirecto. Para hacer una salsita. Son tres tomates bola. Y voy a poner cuatro chiles jalapeños. Y voy a cerrar. Ya pasó media hora. Desde que puse los tomates. Y como pueden ver ya están suavecitos. Miren. Es momento de sacarlos. Para hacer la salsita. Miren los chiles también. Ya están en un tono muy bien. Estos como ven unos carboneros ahí van. Ya estos les faltan alrededor de 15 minutos para el siguiente paso. Voy a agregar un toquecito de sal del Himalaya. Es alrededor de una cucharada. Tú puedes utilizar sal de mesa normal. Y vamos a moler. Que buena salsa. Va a quedar muy bien con los chamurros de puerco. Van a ver. Ya pasaron dos horas del proceso en más carboneros. De estarse asando aquí en fuego indirecto. Fíjense el tono que ha adquirido este chamurro de puerco. Y es momento del siguiente paso. Vamos a empapelarlos en papel aluminio. Para que termine la cocción. Especial. Acuérdense que les dije que el marinado no se iba a tirar. Porque este nos va a ayudar. Nos va a ayudar a que quede bien jugoso este chamurro. Se vuelva a impregnar de todo el sabor. Y nos va a ayudar aparte a que quede bien jugosito. Vamos a ponerle este así. Vamos a cerrar. Acuérdense que siempre el lado brilloso va hacia el lado del alimento. Ya están bien empapelados. Y es momento de cerrarlos. Y ponerlos otra vez a 150 grados centígrados. Durante otras dos horas en más carboneros. Huele bien rico el ahumado. Después de cuatro horas del proceso en más carboneros. Por fin. Están listos estos espectaculares chamurros. De puerco adobados. Se siente bien suavecito al tacto. Es momento de abrirlo. Es el momento de la verdad. No manches. Esto quedó espectacular. Wow. Que delicia el más carbonero. Que rico. No manches. Wow. Quiero que vean la tremenda suavidad de esto. Mira. Mira. En serio. No tiene Mauser. Como dicen acá en Monterrey. No. Miren. Mira. Como se desarma. Mira. Esto es una barbacoa literal. Ahora vamos a ver si es cierto. La prueba de fuego. Está buenísimo. No tienen idea de este sabor en más carbonero. En serio. Vamos a echarle la salsita que hicimos. Mira. Hay papel. Estamos tremendos. Por favor. Háganme caso. Tienen que hacerlo. Por favor. Háganlo ya. Y ponme en los comentarios. Si te gustó esta receta. Pero estoy seguro que te va a encantar. Nos vemos en una próxima receta en más carbonero. La próxima semana. Si Dios nos lo permite. Muchas gracias a todos los nuevos seguidores. Gracias por seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y espero que me sigan apoyando. Para que podamos seguir creciendo esta gran comunidad. Que se llama En Más Carbon. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!